¿Dónde está Martín? Esa es la pregunta que se está haciendo una familia en la capital de la República. Pues la extraña desaparición de un hombre en Bogotá tiene a toda su familia en vilo desde hace cinco días. Un video muestra cómo la víctima habría sido retenida por hombres que vestían prendas de la policía. Héctor Rojas, ¿qué fue lo que pasó? Andrés, mire, efectivamente, y quiero que vean ustedes ese video donde se observa el momento exacto en el que hombres que usan prendas de la Sijín, de la policía Sijín, abordan a esta persona que la intimidan con armas de fuego y posteriormente la someten en el piso, como lo observan en las cámaras de seguridad. Claudia es la hermana de Martín y le vamos a preguntar justamente, Claudia, ¿hace cuánto ocurrió esta extraña desaparición? ¿Dónde estaba su hermano? Eso ocurrió el día jueves 31 de agosto, como hacia las 6 y 40 de la mañana exactamente. Él acababa de dejar a su hija menor en el colegio. Al regreso, él se iba movilizando en una bicicleta y vemos en el video justamente cuando es interceptado por estas personas. Sí, correcto, un Logan de placas EPS 845, en él, 4 personas, 3 hombres, 1 mujer, lo abordan, no dejan ni siquiera que se baje de su bicicleta, lo abordan, parece ser, de acuerdo con el video, lo obligan a acostarse en el piso y lo esposan y lo suben de inmediato al vehículo. Ustedes van al CAI más cercano, hablan con el cuadrante, ¿qué pistas le dan, qué le dicen? Nosotros hemos informado a todas las autoridades, ya esto está en manos del GAULA, de la Fiscalía, por supuesto el cuadrante nos ha apoyado, hemos ido a la estación de Santa Elena, a muchos lugares, no hemos agotado recursos para que mi hermano aparezca. Él es un hombre correcto, un hombre honesto, él no tiene problemas con nadie, no debe, no tiene deudas. ¿Es decir que se trata de un secuestro? Sí, al parecer es un secuestro, todo indica que es un secuestro y fue perpetuado por uniformados, estaban uniformados como con chalecos de la Sijín. La policía nos informa, nos dice que no está en el radar de ellos, pero pues es muy extraño, mi hermano no tiene ningún lío con nadie, es un hombre que no busca problemas, no le gustan los problemas. Claudia, perfecto, muchísimas gracias. Un extraño caso de desaparición que es investigado por las autoridades porque hasta este momento no se sabe si esta persona efectivamente fue secuestrada, ya que las autoridades dicen que no realizaron ningún operativo.